En serio, si me gusta Que bonito Esta muy ruso, ahora se dan ruso A la misma rusa A la misma rusa No es tan oscuridad Igual tiene que respetar un niño Igual tiene que respetar un niño Si, pero es que no hay No hay que respetar No hay que respetar No hay jugo No, es que no me meto nada en el pelo No Ya no puedo coser Ni nada ¿Me cortan las cosas? No 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 No